Música Música Por favor Música Sí se desafina esta guitarra rápido Música y 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 es cierto que vas a cantar una canción la Wendy te quiere cantar una canción a ver la Wendy quiere que le toques la cucaracha cigano qué espérate cigano te toco la cucaracha si vos ganas no espérate rata de dos patas te voy a cantar si vos ganas la cucaracha y si yo gano todas todas ustedes van a bailar martillazo no 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 quiero que me cante la cucaracha fuentes de ortista no cantar te la vas a tocar ay que también me gusta que me la toquen pero no no pero ahora no vaya voy a practicar los acordes ahorita ay que lindo te quiere tocar la cucaracha te quiere tocar la cucaracha me quiere tocar la cucaracha vamos ya que nos que nos que nos martillazo ya ya no ven que me toquen la cucaracha pongamos papecilla ahorita ponemos una papecilla ya porque hay que ir calentando para complacer a la gente ay no le duele la pata es que mañana voy a hacer ejercicio le va a doler pero otra cosa si pierde no le encanta a mi me gusta que me toquen la cucaracha vale me gusta que me toquen la cucaracha va que a mi me gusta que me toca la cucaracha dale, me conoce bien perfectamente mi amiga me sabe muchas cosas al amor amigada hola a la 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dame! ¡Para que te accibe! ¡Gracias, Hermen! ¡Oh! ¡Bicho no paga nada! ¡Vamos! ¡Cuál es vos! ¡Tanta! ¿Y? ¡No, no lo puedo! ¡Pero no te lo jodió! ¡Vete! ¡No te lo jodió! ¡Que no! ¡Siempre me da amor! ¡La gente está de mal! ¡Y que tú me casas! ¡A ti yo te beso mi santa! ¡No te habla como bailar! ¡La gente está de mal! ¡Eh! 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 ¡Oh, ahí me va a apretar! ¡No te ve! ¡Sí! ¡Te va a rayar! ¡No te ve! ¡Ay, tu no lo dejé! ¡No te ve! ¡Se te calienta! ¡Ah! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos! 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 ¡Mucha ropa! ¡Vamos! Difícil, muchas ropa! ¡A ti yo te besoándome! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Pongan guante, listo. Pongan guante. Pongan guante, listo. Si tú me cantás, así yo te resumí y chantá. Una larga como bailar. Una larga de acancar. Vamos, 266 personas y no le podemos ganar a la gente. Estamos a dieta. Estamos a dieta. Es que Henry no nos trajo lo que le pedimos. Mucha ruta. Mucha ruta. Esa ruta. Cada una es más que se aprenda. Dos. Mi cantón es bien bonita, el que ahorita. Pone otra, vos. Otra que no se va. Vamos, bichos. Nos va a ganar Henry. Vamos. Vamos a tocar la pucaracha. Yo no quiero. Pero ustedes bailar no quieren ver. Que tú me encantas. Que tú me encantas. Vamos, bichos. Bichos, vamos. No puede ser que nos esté ganando Henry. Sí, ya no ganó Henry. Esgui. Edwin. Aquí anda Edwin. Ay, qué lindo. Mi amigo. Vamos, Edwin. No me dejes perder. No me dejes perder. Ya, ya. Ya. Pone. Poner. Esta, la estamos listos. Qué calor. Pinchada. Pinchada el aire. Pero no encuentro el control. Pinchada el aire. No sé si lo vinieron a sacar. Pinchada. Salud, ya perdimos Ay no, ya no va a tocar, va a ir a martillazo Bájalo de nuevo Nos tocó martillazo Sal Ay no, no le hagan caso, men, es que son los comentarios raros, men, saben y vienen a comentar Hasta captura le voy a tomar Ay Edwin con razón, me dejó perder, va porque quiere ver cómo bailamos Más nada, no camostro la del martillazo, men Más nada, la cuñada de alguien Partillazo en el core No con martillazo Póneme Ay se me toca ya Ay se me toca comida de las cupas Mira Yo tengo que estar aquí Por mí, por mí duermen el agua cantar ya se llama la puedo si no no tienes silenciada enri que me hiciste de mi cabeza no sale y no me está cantando así ven y ponerle una serenata pues el cuche así me está cantando ay qué lindo me está cantando qué lindo dale volumen a la gente le gusta a las Godes Si le gusta a Yeli Jamás solo era Nayeli Ay yo me llamo Nayeli también Ay no, déjame verme la cola Mira pateta, son alegosas Y las 4 estamos aquí La gente La gente El, el, el Vamos a perrear Dale pues, me alegro No puedo No puedo No puedo No se ve No se ve No se ve No, es que no lo podemos tener en palo No puedo No, 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 no Ay mi hermosa No, 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 no No puedo No puedo Es que de ese va a trabajar No, 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 no No, 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 no porra siente el poder de todo eh 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 jajaja ah no a que si a que si a que si a que si yo soy sucia pero no me gusta esa casa es mas sucia, esta es Henry man es que ya a mi la pidio quien? la amiga es de mira voy a ir a ver a los graphic ah ah osea el J millonario millonario fam 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 ¡Bam, pam! Reggaeton, champa ¡Bam, pam, pam! ¡A ver a la casi! ¡Ahhh! ¡Aí sí! ¡Bam, bam! ¡Y la de acá! ¡Yo soy quien se va con tus contatos hablando! ¡Quiere que te pongas en cuatro! ¡Ven y vamos a hacer un caso! ¡No, de eso se van a niñahan con no! yo lo di para ir a escribiendo yo tambien yo tambien no lo di porque lo dicen yo tambien no te voy por el tabacho yo tu me idea era como la cuesta un step walk una pelanera con el bull tienes que tener la carita del bull tienes que pegarme a mi de un arroyante ese me parece reggaeton Los que estén tirando, Rosita, si quieren que les haga un baile chivado, ¿verdad? Bueno, y tenés que darme la mitad, de verdad. La traga, Dora, Dora, la traga, Dora. Dora, Dora. Dora, Dora, la traga, Dora. Dora, 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 Dora. Dora, 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 Dora. Dora, 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 Dora. Dora, 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 Dora. Dora, 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 Dora. Dora, 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 Dora. Dora, 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 Dora. Dora, 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 Dora Casey le mando para una coca, ay que lindo, no toma coca la Casey, va bien, me puedes pedir lo que sea, vamos bichos, me puedes pedir lo que sea, me enamoró mi amiga, escúchala bien, ay ya la vemos, cuídeme y llenarte el mundo, de la vida, de amor verdadero, y nunca me quieras dejar, y de la vida, ay no, ya me iba, ya me iba, pero no por estar, Edwin, Edwin, puedes pedir lo que sea, permiso junto a ti, te dio hambre, puedes pedir lo que sea, ay niña, como se manda, ey, que pedo se agarra, lo que sea, si mientas contigo, nadie nos vea, puedes pedirle, que llene de besos, la lluvia, a dejarme con el amor, el mundo, cuando, que pereza, no me pidas dejar, que deje de amarte, que deje de amarte, Abrazame. Es que ahora estoy dedicando canciones por... Le dije que escuchara. Porque se la dedicó una amiga mía a él. Fini, lo que sea. Bye. Adiós, fíjense. No voy a ir a dormir. Bye. Una amiga le dijo la canción a Henry. No me voy, me lleva. El amor. A Henry se la dedicó una amiga de esta canción. Bueno, me la puse para que se recuerde de ella. Va que sí, vos. Ella es la del cuadro. Gracias, Saturn. Gracias. María. Muchísimas gracias. Su novio se ve a ver en Guaca la besar a Henry. Guaca la besar a un sapo. Guaca la besar a un sapo. Cantame una canción. Cantame una canción. Cantame una música. Cantame una música. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. ¿La puedes? ¿Ah? Se enamoró. Ni se la puede. Me puedo la bamba. No moleste. Nadie está enamorado. Cantame la de Nanito. Cantame la de Nanito. Nadie. Sí, cantame mi amiga. Nayeli. No. Sí, bicho. Si eres de la Nayeli. Ya lo sabemos. ¿Quién es Nayeli? Ay. Sí, mamadita. Sí, mamadita. Sí, mamadita. Caterin. 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 Saludos. Uno, dos, tres. Ay, qué lindo. Yo me llamo Nayeli. Ay, no. A ver, eh. Nadie ha captado. Bien, yo me llamo Nayeli también. Pero no me gusta ese nombre. Nunca me ha gustado. Nadie ha cambiado a la Heidi. Nadie ha cambiado a la Heidi. Nadie ha cambiado a la Heidi. La Heidi, sí, 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 sí. Yo me llamo a un cuarteto perfecho. Ay, qué bonito. Caterin. 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 de un concierto pa'quipaná que ha prohibido era imposible pero hicimos lo que se nos dio la gana es que no me la puedo se llaman buscar ya dejaron nuestro amigo el calendario nuestro cuatrociento a bicho y a bicho 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 Ahí viene, vámonos ya, ya nos vamos. Bueno chicos, ya nos vamos. Ahí están las hijas. Hola, dando, lado. ¡Odio! Me duermo ahora. Mira, como ando así, donde me golpeé. Haciendo para allá. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ale, mirad! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Mira. ¡Qué bruza la huele! Se mira bien, vá. ¡Sí, sí! ¡Bye! ¡I love you! ¡Ahora sí! ¡Salud! ¡Vamos a ir a hacer ejercicio, vámonos! ¡Yo siempre voy, vos! ¡Bye! ¡Por qué te obligan! ¡No siempre voy! ¡Vos sí, vá! ¡Vos sí, vá! ¡Porque ahora no fui! ¡Bye! ¡Y vos! ¡I love you! ¡Bye! ¡I love you! ¡I love you! ¡I love you! ¡Qué guinda! ¡Por eso la amo! ¡A bien! Bueno, pues chicos, bye. Los amo mucho. Duérmanse y... No se anden metiendo en lo que no les importa y hagan ejercicio y tomen agüita. ¡Ok! ¡Bye! ¡Démonos! ¿De quiénes son esas pantuflas? ¡Va! ¡Miren esta maitra! No le digan ni a los talones. No le digan ni a los talones. No hay quien está peleando con la raya. ¡No! ¡No se anden! ¡No se anden! ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. ¡Hasta la próxima!